Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender a utilizar el editor de vídeo que vamos para nuestro proyecto de New Age. Lo primero que tenéis que hacer es abrir vuestra plataforma de Moodle y en la parte superior de nuestro espacio vais a ver en novedades que tenemos aquí un enlace para el programa de editor de vídeo. Vamos a ir a un enlace de Drive donde os he subido el programa. El programa es un ejecutable portable. Le vamos a dar a descargar. Aunque dice que no es seguro, yo os prometo que no tiene ningún virus. Entonces le vamos a dar a descargar de todos modos y vamos a elegir nuestro pincho para guardarlo. ¿Por qué nuestro pincho? Muy importante. Bueno, yo ya lo he descargado, no lo voy a volver a descargar. En nuestro pincho lo tenemos que guardar porque es un ejecutable que yo puedo ejecutar en cualquier ordenador. Quiere decir, si yo llevo el programa en mi pincho, podré abrir el programa en cualquier ordenador, aunque no tenga el programa instalado. Así que, una vez que lo tenga, es un archivo RAR, así que tengo que descontraerlo. Para eso tengo que utilizar cualquier tipo de programa que descontraiga archivos. Puede ser winzip o yo uso uno gratuito que se llama el pzip. Y le vamos a dar a extract here, o sea que lo extraemos dentro del pincho. Un archivo comprimido, pero el ejecutable lo tenemos que tener en nuestro pincho. Esto es importantísimo. Y siempre tenemos que traer a clase el archivo para poder ejecutarlo en cualquier ordenador. Bueno, como ya veis aquí, tenemos la carpeta extraída del archivo. Y bueno, una vez que entramos en ello, pues vamos a ver el icono de Filmora, que siempre vamos a arrancar desde aquí el programa. Muy sencillo. Como todos estos programas que se llaman portables, es que quiere decir que los puedes llevar en un pincho de un sitio a otro. Y que los puedes arrancar desde cualquier lugar. Es muy útil cuando vamos a trabajar en ordenadores diferentes que no sabemos si tienen el programa con el que estamos trabajando. Este va a ser el caso, porque... Bueno. Bueno, se nos va a abrir el programa y nos va a dar varias opciones. Primero nos va a dar la posibilidad de poder grabar en este formato, 4x3 o 16x9. El formato de YouTube que usamos normalmente es en este formato, así que lo usamos así. Y en vez de usar el Easy Mode, que puede ser útil en algún caso, vamos a usar el que tiene todas las características, que es el que más posibilidades nos va a dar. Bueno, una vez que tenemos abierto el programa, podemos cambiar el idioma, si nos apetece, para estar más seguro de las cosas que vamos haciendo. En File, Settings, pues escogemos español y, bueno, a lo mejor nos facilita a la hora del trabajo. Si lo queremos dejar en inglés, también está muy bien. Muy bien. Un editor de vídeo normalmente tiene varios elementos. Esta, que es la zona de previsualización, donde vais a ver el vídeo que vais creando. Esta otra, que es la zona donde vamos a ir cargando los archivos y los elementos que queremos introducir en el vídeo. Y fundamental para cualquier editor de vídeo es esto que veis aquí. Veis que hay un temporalizador en la parte superior. Esto es el tiempo que va durando el vídeo. Y vemos que hay diferentes pistas. Una para vídeo, una para imágenes, una para textos y dos para música. Y luego tenemos aquí un menú donde podemos ir viendo las diferentes posibilidades que tenemos. El multimedia será esos archivos que nosotros vamos a ir importando y que vamos a ir cargando en el programa. La música es música que el programa nos ofrece gratuita y que es sin derechos de autor. Podemos utilizar la que más nos guste o incluso podemos, a través del elemento multimedia, cargar una música que nos interese. Pero debemos utilizar músicas sin derechos de autor. En el texto créditos, vemos aquí que nos ofrecen diferentes posibilidades de texto. Muy interesante para la intro y para el final. Y para elementos en medio del vídeo. Filtros, para poner diferentes filtros a nuestros vídeos. Vamos a hacer una cosa sencillita, pero sí que podríamos utilizar alguna. Diferentes capas, elementos, globos, transiciones. Las transiciones son muy útiles porque son lo que podemos poner entre dos vídeos, unir dos vídeos, o pasar de una imagen a un vídeo, etc. Incluso tenemos la posibilidad con este programa de poner dos imágenes al mismo tiempo. Lo que se llama imágenes, o sea, pantalla dividida. Muy bien. Esto es el menú de esta zona. Vamos a empezar. Evidentemente, nosotros tenemos grabado un vídeo y lo vamos a importar. Para eso, clicamos en este icono y elegimos la ubicación de nuestro vídeo. Una recomendación muy importante. Todos los elementos que vais a meter en vuestro vídeo, guardarlos en la misma carpeta. Y esa carpeta debe estar en vuestro mismo pincho que antes. Yo he creado aquí una carpeta que se llama The New Era Video. Evidentemente, ahora mismo yo tengo simplemente una imagen y yo necesito un vídeo, el vídeo que tengo grabado. Bueno, pues como no lo tengo en la carpeta, voy a ir a buscarlo en el lugar donde lo tengo y lo voy a copiar. Porque no debo tenerlo en el ordenador. Por una sencilla razón. Porque si lo dejo en el ordenador, en el momento que yo mueva el pincho, este programa no almacena el vídeo. Lo que hace es ir a buscar el vídeo a tu ordenador. Enlaza el multimedia a la ubicación que tiene en tu dispositivo. Entonces, si tú enlazas el vídeo a un dispositivo móvil donde mueves también el programa, siempre va a estar ubicado. Pero si tú enlazas el vídeo a una carpeta de tu ordenador, estás cometiendo un error. Porque en el momento que muevas el programa, el programa ya no va a poder encontrar tu vídeo. Es el error más sencillo que nos pasa cuando hacemos vídeos. Por eso, una recomendación muy importante cada vez que hacemos un vídeo es que todos los elementos multimedia que incluye el vídeo, vídeos, fotos, audio, etc. Siempre estén juntos en una misma carpeta y que esa carpeta se mueva siempre de forma conjunta junto con el programa. Espero haberme explicado. Bueno, aquí tengo el vídeo. Lo importo. Va a aparecer cargado en la zona de multimedia. Y a partir de ahí, pues ya lo voy a pasar. Aquí esto quiere decir que lo tengo disponible. Y aquí quiere decir que lo voy a cargar en el... Lo voy a meter en la pista. Como veis ahora mismo mi vídeo, pues ya está. Con el audio y con el visual. Muy importante. Si yo quiero trabajar de forma mucho más concreta y quiero ver el tiempo más alargado, tengo aquí una herramienta que es la herramienta Zoom, que me va a permitir ver el mismo tiempo, pero con más espacio. Ves que mi vídeo no llega a los 20 segundos. Y así puedo trabajar mucho mejor. Evidentemente, cuando tengo un vídeo mucho más largo, pues puedo hacer el Zoom siempre que quiera. Vamos a ver el vídeo. Si yo le... Hola. Este vídeo es simplemente para que aprendáis a hacer edición de vídeo. Lo estoy grabando para que aprendáis que mientras uno habla puede introducir una paloma o... ¿Veis? En mi audición dice, puede aparecer una paloma y quiero que aprendáis cómo se introduciría una paloma mientras yo estoy hablando. Esto lo digo un poquito más atrás. Puedo mover aquí el cursor y digo, bueno, pues voy a meter una paloma. ¿Dónde voy a encontrar una paloma? Pues la voy a encontrar en Internet, ¿verdad? Voy a buscar la imagen de una paloma que quiero que aparezca mientras yo estoy hablando. Voy a Imágenes. Yo recuerdo que tanto el audio como las imágenes que utilicéis tienen que ser sin derechos de autor. Para eso, cuando estoy en búsqueda de imágenes, en Configuración, perdón, en Herramientas, Derechos de uso, Etiquetadas para Reutilización. Entonces, estas imágenes que aparecen aquí son imágenes que yo puedo utilizar porque no tienen derechos de autor. Bueno, pues vamos a imaginar que guardo esta. Os recuerdo una vez más que tenéis que guardarla en la carpeta donde queréis que... queréis... Estáis guardados todos los multimedia. En este caso es en Toshiba, de nueva era, ta, 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 ta. Aquí está guardada. Muy bien, la guardo. Y ahora me vuelvo al programa y vuelvo a hacer lo mismo. Importo, Importar Archivo Multimedia. Busco aquí la paloma. Ya la tengo aquí. Y entonces la voy a meter justo, 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 justo cuando yo hablo de la paloma. ¿Dónde la voy a meter? En Imágenes. Muy bien. Ahora la paloma... Si veis vuestro vídeo... Lo estoy grabando para que aprendáis que mientras uno habla puede introducir una paloma... ¿Ves? Ahora no está cuadrada lo que yo digo con cuando yo lo digo, ni siquiera en el lugar que yo quiero que esté. Muy sencillo. Primero, en el tiempo yo puedo desplazar la paloma para que aparezca justo cuando yo digo la palabra paloma. Aquí lo digo exactamente, muevo aquí, a ver, otra vez, lo vuelvo a probar. Puede introducir una paloma o... Ya la tengo. Entonces ahora solo quiero que aparezca muy poco tiempo. Entonces cojo, veis que me suele aquí esta herramienta, desplazo y la paloma solo va a aparecer unos segundos. Puede introducir una paloma o un avión. Ah, y un avión. También he dicho un avión. Bueno, pues vamos a cerrar la paloma. La primera la paloma tiene que aparecer muy poquito tiempo. Aquí. Y ahora que estoy encima del cursor de temporal, la veo, pues digo, bueno, pues la primero. El elemento de la paloma... Uy, perdón, estoy haciendo esto más pequeño. El elemento de la paloma lo tengo que marcar para poder trabajar con él. Lo tengo que marcar. ¿Veis que aquí estoy marcando el vídeo? Aquí estoy trabajando la paloma. La voy a hacer más pequeña. Y la voy a poner en el lateral que yo quiero, que es ahí. ¿De acuerdo? Ya tengo ahí la paloma. Pero es que luego hablo de un avión, ¿verdad? ¿La paloma o un avión? Bueno, pues ahora es momento de introducir un avión. Hago lo mismo. Importo. He buscado un avión que me parecía simpático. Uy, y ha ocupado. Y ahora lo traslado a otra zona. Se me ha abierto otra pista. Podría aparecer junto a la paloma. Pero me ocupa todo el sitio. Entonces, lo que hago es... Quiero que aparezca a la vez que mi imagen. Podría salir a la vez. Tenemos la paloma y tenemos el avión. Y entonces, vamos a ver si cuadra. El avión ha salido antes. Lo vamos a mover el avión para que salga a la vez. Y quiero que aparezca paloma y avión conjuntamente. Muy bien. Esto lo muevo. Y ya tenemos paloma y avión en la misma frase. Introducir una paloma o un avión. Todo depende de lo que queráis leer. Simplemente tenéis que introducir las imágenes como estáis... Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Otra de las formas, pues podemos introducir texto. Elegimos un tipo que nos guste. Lo colocamos en el sitio. Y el proceso es exactamente el mismo. Tenemos muchos tipos de texto. Imaginemos que usemos esto. Lo arrastramos hasta la pista de texto. Aquí se trata de experimentar. Y ir haciendo un poco el vídeo al gusto que cada uno tenga. ¿Verdad? Vamos a acabar con el vídeo. Una vez que el vídeo está en la forma y manera que a mí me gustaría que estuviese. Es momento de exportarlo. Hasta este momento... Bueno, imaginemos que hemos dejado el vídeo a la mitad de hacer. Y queremos continuar mañana. Simplemente guardamos proyecto. Guardamos el proyecto en este icono. Y va a aparecer un archivo en nuestro... Y evidentemente, ¿dónde lo vamos a guardar? En el pincho de nuevo. Guardamos el proyecto. Lo bajamos... Lo guardamos aquí. Y ya está. Este tipo de... De... De extensión. Solo vamos a poderlo hablar... Abrir con Filmora. Entonces, para poder abrir este tipo de extensión. Primero tenemos que abrir el programa. Y luego tenemos que abrir este archivo. Una vez que abramos el programa. Tenemos que abrir... Abrir proyecto. Iríamos a abrir proyecto. Y buscaríamos este archivo. Que ya tenemos en nuestro pincho. Esto en el caso de que no hubiéramos acabado el proyecto. Y que lo hubiéramos guardado a la mitad. En el caso de que ya hayamos acabado la película. Es tan sencillo como exportar. Podemos darle a creando vídeo. Crear vídeo. Y entonces creamos un vídeo en un formato X. O podemos hacerle directamente subirlo a YouTube. Bueno. Nos va a dar prácticamente las mismas opciones que nos ofrece la propia herramienta de YouTube. Vamos a poner el título, el vídeo, lo que sea. Una descripción. Vamos a intentar describir como un proyecto educativo. Que hemos estado haciendo en el cole. Etcétera, etcétera. Vamos a poner aquí las etiquetas correspondientes. Luego vamos a escoger la calidad. 1080 sería una calidad estupenda. Categoría podemos poner... Y luego lo podemos poner como privado o como público. Una vez que... Que claro, nosotros tenemos que estar conectados con Google. Para que lo suba directamente a YouTube. Otra de las maneras, claramente, sería exportarlo como vídeo. Crear un vídeo. Y luego ya entrar en YouTube y subirlo. Antes de acabar, se me ha olvidado comentaros una cosa. Que es que en el vídeo que vosotros tengáis vais a tener la imagen y el audio. Podríais, dándole al botón derecho de vuestro ratón, darle a... O desacoplar el audio, perdón. Desacoplar el audio. Y entonces vuestro audio aparecería en otra pista diferente. Este. Y entonces tendríais la imagen por un lado y el audio por otro. ¿Esto qué nos posibilita? Pues que si picamos en el audio, solamente en el audio, va a haber una serie de posibilidades. La velocidad, sobre todo, es muy interesante el tema del volumen, el tono, fundido de salida, fundido de entrada. Los fundidos de salida, fundido de entrada, quiere decir que el volumen va subiendo poco a poco o va bajando poco a poco en el tiempo determinado. Bueno, con estos pequeños consejos y con lo que vosotros vayáis haciendo, creo que tenemos suficiente para poder hacer la edición de nuestro vídeo. Mucha suerte y que os salga estupendamente. Un abrazo.